Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo videíto. Para el que no me conoce, mi nombre es Laurita Romero. En este videíto les voy a dejar dos recetas buenísimas relacionadas con el video anterior, que si no lo viste te invito a ir a mi canal a verlo, que es sobre dulces argentinos, que hice en colaboración con mi amiga mexicana Karen, donde probamos varios dulces, incluidos estos dos que son la pasta frola y los panqueques con dulce de leche. Les dejo la receta a continuación. Bueno, comenzamos con la primera receta, que es la pasta frola, chicos. Algunos me decían pie, pero no, es pasta frola, amiga. Hola, mi amiga Ivilamo. Bueno, ahí les estoy mostrando los ingredientes. Vamos a necesitar 200 gramos de manteca, vamos a ocupar también azúcar 200 gramos, 2 huevos, harina leudante 400 gramos, esencia de vainilla, un chorrito según las medidas de la Laurita, y una cucharadita de sal. Bueno, si vos no tenés harina leudante, vas a usar harina común o de todo uso, como vos le quieras llamar, con esa que haces pan, que haces, no sé, esas preparaciones. Y le agregás una cucharadita de polvo para hornear, no pasa nada, chicos. Hay que arreglársela con lo que uno tiene, es así. Así es que vamos a empezar a hacer lío. No, mentira, vamos a hacer la preparación. Voy a cremar, ahí está, ah, cazala la palabra. Bueno, vamos a batir o vamos a formar una crema con la manteca, que tiene que estar importante, a temperatura ambiente, no la vas a poner directo de la heladera porque no se te va a formar. Sácala un rato antes de que hagas la preparación. A temperatura ambiente la vas a mezclar con el azúcar y le vas a agregar los huevos. Vamos a formar una pastita, no, una crema, como te dije antes. Como una, así que tiene que quedar bien cremoso. Lo vas a batir, yo lo estoy haciendo con el cucharón, no, es cucharón, con el batidor de mano. Podés usar la batidora eléctrica también, si vos querés, usala. Yo tengo la batidora eléctrica, pero sinceramente, chicos, estoy reacostumbrada a usar el batidor y, no sé, me da flojera poner la batidora eléctrica. Así que usé esta, este batidor eléctrico, no, es batidor a mano. Ay, Dios mío, chicos, perdón. Bueno, le vamos a agregar la esencia de vainilla. Algo que yo me olvidé, no, en realidad no me olvidé, sino es que no tenía, es limón. Vos para saborizar le vas a poner ralladura de limón. Bueno, si tenés limón, ¿sí? Si podés ponerle, házeme caso, no la parte blanca, porque la parte blanca le da amargura a las preparaciones. Solamente la parte amarilla del limón, agregale la ralladura de un limón y vas a ver el cambio, no sabes lo rico que es. Así lo hacía mi abuela y yo extrañé el gustito ese de la ralladura de limón, pero bueno, no tenía. Le vamos a agregar el harina o la harina y vamos a integrar todo. Yo ahora voy a cambiar el cucharón, y lo tengo con el cucharón, Laurita. El batidor ese ya no me está sirviendo, ¿vieron que se queda como en el medio toda la preparación? Bueno, listo, la voy a cambiar por una cuchara porque necesito ir integrando. Esta masa es muy especial por lo que tiene manteca, es decir, no es una masa que vas a amasar como si hicieras pan o pizza. Es más, esta masa como que no se amasa, vos la vas a ir formando, la vas a ir integrando hasta que no te quede así blanco como se está viendo ahí. Tiene que quedar todo bien formadita, pero no la vas a amasar porque, como te digo, tiene manteca y es como más delicadita. Con las manos le vas a dar calor, entonces como que no se recomienda tocar mucho la masa. No sé si me explico. Es más, cuando termines de amasarla, lo que yo te recomiendo y lo que yo hice y lo que se debería hacer es colocarla en un papel film. Si no tenés film, oiga, una bolsita, la que tengas a mano, cualquier bolsita, cosa que no le dé el aire, que se te seque la masa. Esa es la finalidad. La envolves en la... Vieron que yo solamente la estoy integrando, no es amasado. Yo tengo papel film, de casualidad, que me quedó de no sé de cuándo, y ahí la tengo. Pero si no, una bolsita y listo. Lo envolves y lo metes a la heladera unos 20 minutos, 30 minutos, lo que vos más puedas, para que esté bien fría, así, por lo que tiene manteca. Mientras está la masa en la heladera, vamos a hacer... Vamos a preparar el dulce, que es lo que va a llevar arriba nuestra pasta frola. Yo le puse dulce de membrillo. Si vos no tenés dulce de membrillo, ponedle el dulce que tengas. No te limites para hacer la preparación y probarla, porque en serio es muy rica. Hay quienes le ponen dulce de batata. Bueno, a mí me gusta con membrillo. Chicos, yo soy team membrillo. Así es que vas a cortar el membrillo en cuadraditos y yo le puse un poquito de agua caliente que tenía en el termo, porque obvio que estoy tomando mates, chicas. No va a salir esto, no sale el mate en el video, pero obvio que estoy tomando mate. Listo. La metí al microondas, al platito con el dulce, unos 30 segundos y lo saqué. Me pareció que le faltaba. Vieron que todavía se ve como durito. Lo metí otro ratito al microondas, que habrá sido nada, un minuto, dos minutos y listo. No, un minuto no, menos, chicos. 30 segundos más lo puse y ya se ablandó. Entonces ahí ya pude hacer como un purecito con el dulce, ¿viste? Entonces ahí producción ayudándome porque estaba yo filmando, haciendo el puré de dulce y bueno, no se puede. Todo junto, chicos. Bueno, la cosa es que así te tiene que quedar. Yo antes de prepararla, de armarla, sí le puse un poquito más de agua porque me parecía como que estaba como muy espeso. Le faltaba como un poquito más de, bueno, para poder esparcirlo un poquito mejor. Ya saqué la masa. Lo que estoy haciendo en este momento es cortando un cuarto de la preparación y lo voy a dejar aparte porque con eso le vamos a hacer las tiritas que lleva arriba, que es lo característico de la pasta frola. Ahora el tema es, bueno, yo estoy usando esto, este molde que es desmontable porque yo quería que se viera bien presentado para el video, que les recuerdo, vayan a verlo, si no lo han visto, por favor, donde probamos dulces argentinos, no solamente estos que voy a mostrar acá, sino otros más, ¿no? Yo le pongo fritolim. Si vos no tenés fritolim, que es aceite en aerosol, le podés poner un poquito de manteca y le podés poner un poquito de harina, si querés. Si no, así nomás. Vamos andando, le ponemos la masa. Yo, ¿qué técnica uso? Mi técnica básicamente es, perdón, que están los perritos ladrando siempre en este barrio, los mellis jugando en la vereda, chicos. Así que van a escuchar unos ruiditos raros por ahí. Bueno, mi técnica es esa, con la mano, chicos. Con la mano la voy esparciendo. No es lo ideal porque la masa tiene manteca, yo lo sé, pero es mi forma de acomodar la masa bien. Vamos a ir estirando y acomodando hasta que se suba. O sea, vamos a subir la masa hasta las orillitas, hasta los bordes, ¿no? Tiene que quedar todo el molde, así como lo están viendo, cubierto. Después emparejas los bordecitos superiores para que te quede bien prolijito. Otro consejo que te doy es que trates de que la masa te quede más o menos del mismo grosor en toda la placa, porque si no, no se va a ver bonito y van a haber partes donde se cocine como más que en otras. Y bueno, en lo posible, ¿no? Te va a quedar perfecto, ya lo sabemos. Pero bueno, yo la mandé un ratito más a la heladera, porque como yo la había, viste, tocado tanto a la masa y esto tiene manteca, entonces me pareció que lo mejor era meter un ratito a la heladera y ya con el dulce frío empecé a armar la pasta frola. Ay, se olvidó el nombre, señora. Les voy a decir algo, cuando yo estaba armando la pasta frola me pareció como que era poco el dulce. Y le decía a mi hija, qué tacaña, le digo, me parece que nos faltó un poquito de dulce, tendríamos que haber comprado un poquito más y no sé qué, pero la verdad que no. Al comerla me di cuenta que era el dulce justo o quizás un poquito menos le hubiera puesto todavía, porque yo no estoy acostumbrada a comer tanto dulce, pero que estaba rica, estaba rica. Chicos, spoiler total. Bueno, la cosa es que con el cuarto de masa que reservamos, vamos a hacer las tiritas. Les voy a mostrar los métodos que intenté y que usé, yo usé y vos fíjate cuál te resulta a vos, pero ese fue el primer método. Quise yo que me quedara chatito y así tipo rectangular como las compradas hechas y vas a ver lo que pasa cuando la quiero pasar al molde, chicos, por favor. Veo el video y me río de mí misma porque, no, fue un desastre, se me cortó entera, la tuve que ir poniendo de a trocitos, la Lucy ahí al lado haciéndome asesoramiento. No, no, bueno, la cosa es que esa técnica no funcionó. Lo armé, no la voy a tirar, pero bueno, lo armé, pero no me gustó, no me gustó cómo quedó. Vamos a hacer otra técnica que se la vi a mi ídola, a Paulina Cocina, que es una genia. Ella hizo esto y me pareció genial. Nada más que en un principio como que me dio flojera hacerlo, es la verdad. Pero bueno, le puse el papel film en una tablita de picar. Y sobre esta empecé a estirar la masita que yo había dejado aparte para las tiritas. Lo ideal es hacerlo así, tipo rectangular, para que después cortemos las tiritas y las podamos levantar con el mismo papel film. Cuando vos las cortes a las tiritas, que te queden cortado también el papel film. Entonces vos cuando las vayas a manejar, va a ser mucho más fácil porque no se te van a romper, porque vos estás levantando el papel film. Es lo ideal, chicos. Bueno, a mí, bueno, hice como un poquito de lío, pero no importa, nadie se enteró. La cosa es que logré colocar las tiritas. Bueno, ven, eso es lo que les digo. Lo van cortando y yo tenía miedo como que no se cortara. Como que se cortara la masa y el papel no. En algunas partes sí que me pasó, chicos. Tuve que volver a cortarle. Bueno, fue un poco caos. Pero porque mis cuchillos no cortan, chicos. Ustedes si tienen un cuchillo que tenga buen filo, no van a tener ese problema. Entonces, ven, ustedes colocan la tirita. Una vez que la colocaron, retiran el papel film. Nada, aplausos, por favor. Paulina Cocina, sos una genia. Así es que, bueno, no quedaron prolijitas espectaculares, la verdad. Pero se hizo lo que se pudo. Y se hizo con mucho amor, chicos. Así que, bueno, eso fue lo importante. Y por eso quedó tan rica como quedó. Acomodas todas las tiritas. Tenés que formar como cuadraditos, ¿sí? O como una rejita. Pones a lo largo así. Y después las otras atrasaditas, ¿no? Atravesadas, quise decir. Bueno, las colocas así, formando una rejita. También te voy a mostrar que después sí lo pude hacer. No sé por qué motivo en el principio no me dejó. ¿Cómo las hacía mi abuela? Mi abuela agarraba las tiritas y las enrollaba. Como cuando vas a hacer ñoquis. No sé si vieron el video donde dice ñoquis. Creo que eso lo subí. No sé si lo subí acá o en Facebook, chicos. Ya se me ha mareado la cabeza. Pero bueno, hacé como rollitos. Ahora los voy a jamar. A ver. Porque yo estoy como con el relato adelantada. ¿Viste esto de grabar la voz en off? Pero bueno, a veces no se puede grabar la voz en el momento de la filmación. O porque hay mucho ruido. O porque bueno. Las chicas que hacen contenido me entenderán. ¿Ven? Así la hacía mi abuela, chicos. Ella hacía los cilindritos estos así. Y los acomodaba. Mira. Ahí se quedó perfecta. Y así. A mí me gusta más así como queda, chicos. Bueno. Ustedes elijan de qué manera la van a hacer. Que les sea más fácil a ustedes. Y bueno. La cosa es que les dejé ahí varias opciones. Le podés poner un poquito de huevo arriba. En la masita. Pero yo no. Sinceramente no le puse. Y lo mandé al horno así como estaba. Y quedó genial igual. Está muy bueno. Lo que podés hacer después cuando lo sacás. Le podés poner un poquito de almíbar. Por encima. Y algunos le ponen coco rallado en el bordecito. Tipo una decoración. Arrancamos con la segunda receta. Que son los panqueques dulces. Vamos a necesitar dos huevos. Tres tazas de leche. Pero a ver. Yo te aclaro que. Yo hice mucha cantidad. Vos podés hacer menos. Podés hacer la mitad de la preparación. Y también son tres tazas de harina. Común. No hace falta que sea leudante. O ni siquiera vas a usar polvo para hornear. Sí. Le puse un poquito de vainillín también. Y un poquito de azúcar. No mucho. Te digo. Unas dos cucharaditas de azúcar. O cucharadas soperas. Lo que vos quieras. Porque ¿sabes qué pasa? Mire. Yo te cuento. A nosotros no nos gusta mucho el tema del azúcar. Si bien cuando yo los hago para alguna comida salada. Les pongo. No les pongo obviamente azúcar. Y les pongo un poquito de sal. Pero en este caso. ¿Ves? Ahí le estoy poniendo. ¿Viste? Las cucharaditas que son súper chiquititas. O sea. No. Le puse así un poquito como para que tenga un dulzor. Pero no hace falta ponerle tanto. Un poquito de azúcar nomás. Si vos querés le podés poner un poquito más. Pero. Bueno. A mí no me gusta echarle. O ponerle. Agregarle. Ay chicos. Este vocabulario mío. Bueno. La cosa es que. Batís los huevos. Le puse el azúcar. Como vieron. Tres cucharaditas chiquitas. Y el vainillín. Y. A ver. Le podés poner vainillín o el saborizante que vos quieras. Yo te estoy haciendo la clásica. ¿No? Que es con vainillín. Y le vas agregando la harina. O sea. Acá. Es como el bizcochuelo. Al menos a mí me gusta hacer así. Porque yo voy viendo cómo va quedando la preparación. Le vas poniendo leche. Lo integrás. Le pones un poquito de harina. Lo integrás. Y así. ¿No? Es más. Luego. Cuando vos terminaste de integrar. La. La leche y la. Y perdón. Y la harina. Lo vas a reservar. Lo ideal es que lo hagas. Esto. Una media hora antes. De cocinarlos. ¿No? ¿Por qué? Porque después la mezcla se te va a espesar. Lo vas a dejar en la heladera. Tapadito. Y unos 20 minutos. Media hora. Ponele. Y vas a ver que cuando lo saqué de la heladera. Va a estar mucho más espesa. Por eso. El consejo que yo te doy. Que te quede más bien. Ahí te voy a mostrar cómo tiene que quedar la consistencia. ¿Ves? No es muy espesa. Es más chirle. Sería. No sé cómo explicarle. Bueno. Ahí lo están viendo. Y cuando lo sacas de la heladera. Lo vas a notar mucho más espeso. Eso te lo puedo asegurar. Es más. A mí me pasó. Y le tuve que agregar un poquito de leche. Le puse unas cucharaditas más de leche. Porque. Si me ven ahí la diferencia. Bueno. Ahí está. Ese es como el punto exacto para hacer los panqueques. En el caso mío. No miento. Ahí le puse la leche. Bueno. Ahí está. Con la leche. Bueno. Yo lo voy a hacer en mi súper sartén. Nuevito. Que bueno. Me compré hace como 50 años. Aunque ustedes no lo crean. Eso es una panquequera. Chicos. Y es mi sartencito. Que lo uso para hacer todo. Pero bueno. Le vas a poner. La panquequera. O el sartencito. Lo vas a calentar un poquito. Y le vas a poner. Si no tenés fritolín. Que es lo que yo siempre utilizo. Le vas a colocar. Un poquito de manteca. A ver. Es apenas. O un poquito de aceite. Pero tiene que ser muy poquito. No es. No es algo que tiene que estar frito. No se hace frito. O sea. Le vas a poner como para que no se te pegue. ¿Sí? Entonces. Es más. Si le pones un poquito de aceite. Por ahí le pasas una servilletita. Como para esparcirlo bien. Pero que no te quede así aceitoso. El sartencito. La técnica. Es la que estás viendo. Yo la coloco en el medio. Y con la mano. La muñeca. Voy haciendo. Voy girando. Voy girando. Para que se esparza. La mezcla. En toda la panquequera. Y en todo el sartencito. ¿Sí? El fuego tiene que estar a nivel medio. Más bien bajo. A mí me gusta hacerlo así. Porque yo soy media colgada. Chicas. A veces me olvido. Que estoy cocinando los panqueques. Y bueno. Más de uno. Salió un poquito medio tieso. La idea es que te queden. Se cocinan. Que no te van a quedar crudos. Pero que. No te queden muy cocidos. Porque si no. Se te quedan como duros. Y cuando vos los quieras enrollar. No vas a poder. No te va a quedar bonito. No sé si me explico. Así como estás viendo. Así te tienen que quedar. ¿Sí? Bueno. No pude firmarles el proceso. Porque lo hizo el Fran. Y no me dio tiempo. Porque es apurón mi hijo. Él les puso el dulce de leche a los panqueques. Pero es muy simple. Con dulce de leche. Miren lo que queda de dulce de leche. Le colocás en el. Arriba del panqueque. Y lo enrollás. Es muy simple. No hay más secreto. Bueno. Espero que les hayan gustado. Las dos recetas. Que les traje. En esta oportunidad. Bueno. Espero que les hayan gustado. Las dos recetas. Que les traigo. En este. No. Póximo videito. Espero que les hayan gustado. Las recetas. Que les traigo. En este videito. No. Pero. ¿Por qué no? Espero que les hayan gustado. Las recetas. Si es así. Y te gusta mi contenido. Por favor. Dame un me gusta. Suscríbete a mi canal. Es gratis. Chicos. Es gratis. No se le cobra nada. Por suscribirse. Activa la campanita. Así YouTube te avisa. Cuando yo subo. Un videito nuevo. Y les quiero dar las gracias. A todas mis amigas. Y a mis amigos. Que me hacen el aguante. Que me siguen en los en vivos. Que me apoyan en los videos. Que dejan su comentario. Yo lo agradezco de corazón. Porque. Yo sé. Yo. Sinceramente. Yo. 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 No. Sé muy bien. Que a veces uno no tiene tiempo. El tiempo es valioso. Y si alguien te regala. Su tiempo. Hay que valorarlo. Y agradecerlo. Es así. Así es que. Les mando un beso. Enorme. A todos. Y nos vemos en el próximo. Videito. No te olvides. Subo videito. Y a por medio. Así es. En vivo. Martes. Jueves. Y domingo. Nos estamos viendo. Chau chau. 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 Chau chau.